¡Balanceate! ¿Qué? ¿Te balancees? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Qué tal haces un vídeo! ¡Ahora vengo! ¡Balance! ¡Balance! ¡Ah! ¿Es un vídeo? ¡Es foto y vídeo a la vez! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Mariona! ¿Por qué no estás aquí? ¡Eso, Mariona! ¡Eso! ¡Que eres muy vaga! ¡Ajáñí! ¡Mala, pero por eso ya no pudo irte a la vaca, ¿no? No la venía por la vaca, ¿no? Porque no podía venir, pero... Le llamo de la academia diciéndole los deberes de mañana y me dice... ¡Eh! ¡Estaba espachurrada en el sofá! ¡Pues esto, Mariona! ¡Ponte a hacer trabajo, hija mía! ¡Que después! ¡Hala! Voy a cortar el vídeo. ¡Corta! ¡Corta ya! ¡Pete adiós! ¡No dice adiós! ¡Vamos a trolearle! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ajá! ¡Hola! ¿No me enfoques en primer plano? ¡Hola! 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 ¡Hola, Marioncio! ¡Sé que va a ver esto! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Mirar el mar! ¿Mi vecina? No, es... ¡Ah! Ya... ¡Mirar el mar! ¡Qué bonito! ¡Mirar el mar! ¡Mira qué mierda! ¡Hace mucho tiempo! ¡A ver si un poco bien ahora! Si os pegáis mucho aguantado, que me voy a pasar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién era la foto? ¡Este es un vídeo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pausamos el vídeo y ya está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! Yo sigo grabando... Tengo que concienciarme más, eh! Porque cuando hago un vídeo... ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Ah! ¡Espera! 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 ¡Pidele perdón! ¡Pidele perdón! ¡Leslie! ¡Ay! ¡Grita que está el sonido del agua! ¡Leslie! ¡Que te queremos mucho! ¡Que no eres... ¡Yomás! 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 ¡Oye! ¡No me he tomado la medicina! ¡Qué medicina! ¡La de la locura! ¡Qué buena! ¿Habéis comprobado que es verdad que nos han tomado ni la medicina ni él ni ella? ¡Ni ella ni él! ¿Quién nos ha tomado la medicina? ¡Tú no te la has tomado! ¿Qué está pasando? ¡Ni ella! ¡Habéis comprobado que es verdad que no se lo que es verdad! ¡Hola! 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 Estos son un poco sucios, esperad ¡Feo jazo por favor! ¡Sonríen! ¡Aca van a visitar a millones de seguidores! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Que vas y soy muy feo! ¡Precioso! ¡No te mientas! Ahora grabo yo ¡Ven, graba tú! ¡Insultame Pepe! ¡Sara! 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 Sí, claro, esto es gracioso, que te cagas. Bien, bien, Pep, muy bien. Él nos ha tomado la medicina del equilibrio, la del equilibrio, Pep. Estoy bien, ¿por qué me llaman otra vez? Mi madre. Ah, pues era que eran. Como podéis comprobar, esto era un Android. No, Icon. ¿Qué es mainstream? No sé. Blackberry es mainstream. No, Icon. Peer. 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 No, Icon. No, Icon. Peer. 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 So I'm fucking. Don't get your fight. It doesn't matter. Wolfsburg. I. Just be. Peer. 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 No, Icon. Peer. 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 So I'm fucking. Don't get your fight. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!